Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Indalo, este espacio de crecimiento y aprendizaje en donde todos podemos compartir pues experiencias, conocimientos, mensajes, es interactuar con la finalidad de crecer y de sentirnos cada vez más plenos y realizados. Pues bienvenido nuevamente, el día de hoy tengo un tema bastante interesante y casi siempre la mayoría de los temas y los episodios que les presento aquí son pues para los adultos y hoy sí es para los adultos pero también para los jóvenes, para estos jóvenes que andan medio temerosos en el asunto de crecer. No es fácil, no, no es fácil decir ya soy grande, ya me voy a ser responsable, incluso algunos hasta ya están pensando en emanciparse y en dejar la casa paterna y decir es que yo quiero independizarme, quiero hacer esto o aquello. Y bueno, hay hasta tantos memes en relación a estos que ustedes deben de conocerlos mejor que yo pero hay uno muy simpático, ¿no? que dice, cuando yo tenga 18 años me voy a ir de esta casa y voy a ser independiente y no voy a necesitar de nadie. Y luego llega el personaje, ¿verdad? a los 18, 20 años. Entonces, mamá, ¿me haces un guadito? Esto es algo muy simpático porque pareciera que hay una sutil resistencia a ser grande, una sutil resistencia a crecer. Pero es inevitable, es como cuando somos adultos y luego viene la adultez mayor y por consiguiente la vejez y etcétera que también asusta un poco. Pero, ¿sabes qué? Te voy a dar un tip para esto. No es un consejo, no es una idea, es un tip que de pronto a mí me ha hecho como mucho ruido y te lo quiero compartir. Mientras más plenamente vivas tus momentos, más fácil va a ser la transición a nuevas etapas. Es decir, si has gozado tu infancia, tu preadolescencia, tu adolescencia y es el momento de hacerte grande, es el momento de crecer, no vas a dejar pendientes en relación a etapas anteriores. Igual cuando ya somos más adultos, cuando estamos más grandes, a lo mejor hubo quien ejercimos la maternidad o estuvimos casados o tuvimos pareja. Entre más plenitud se haya dado en esas etapas, más fácil va a ser trascender a etapas que son prácticamente la despedida de la vida. Pero van a pesar menos, nos van a ocasionar menos problema, menos estrago, nos van a resultar más fáciles de enfrentar. Entonces, atrévete a crecer, atrévete a ser grande. Sí, implica muchas cosas y hay que estar preparado. Preparado no solo en lo económico, por ejemplo. No solo en tener una carrera profesional o determinado trabajo, determinado nivel de trabajo. Es más, a veces no se necesita ni tener pareja para emanciparte. Creo que lo que se necesita son recursos internos. La principal es la responsabilidad. Saber que asumes tu propia vida y que eres responsable de ti mismo de aquí en adelante. Y confía. Sí puedes. Claro que puedes. Puedes con la vida. Para eso te prepararon tus papás o los abuelos o los adultos que hayan estado cerca. Entonces, atrévete a crecer. Atrévete a salir. Atrévete a ser grande. Tú puedes. Entonces, cuentas con todos los elementos que te dieron los adultos cercanos cuando eras pequeño. Cuentas con todos los recursos. Y si no cuentas con ellos, créeme que la vida se encargará de darte la oportunidad de adquirirlos y de aprenderlos allá afuera. ¿Habrá cosas difíciles? Sí, claro. Habrá cosas difíciles. Pero no todo será tan malo. Te sugiero que comiences por sentirte grande en tu propia casa. Por empezar a tener responsabilidades antes de partir, antes de irte de la casa de los papás. Comienza a sentirte grande, a sentirte responsable, a hacerte consciente de lo que implica esta vida de ser un adulto o casi un adulto para que puedas disfrutar y sentir esa necesidad de dar el paso. No utilizo la palabra independiente porque la independencia como tal, así explícita y claramente no existe. Todos somos seres interdependientes. Por eso utilizo la palabra, sé autónomo. Vas a poder con esto. Para eso estás preparado. Y lo que tenga que venir, pues ya lo irás resolviendo en el camino. Y si necesitas una cita, ya sabes, aquí te espero para que puedas enfrentar ese proceso de este cambio tan importante. También ten presente siempre que la única forma de vivir, la única manera de vivir, es viviendo. Gracias.